En la exposición de motivos de esta moción se dan unas pinceladas para motivar la defensa de la misma que son, por un lado, se plantea la actual falta de espacios polideportivos que hace casi imposible cuadrar fechas para que todos los equipos de la ciudad puedan entrenar y jugar en Tudela. Además, existen dificultades para los equipos que normalmente entrenan al aire libre puedan trasladar su actividad a un pabellón cubierto cuando las inclemencias del tiempo lo exigen. Por otro lado, existen obstáculos para poder alquilar estos espacios a deportistas interesados en su uso para práctica deportiva particular, baloncesto, balomano, jugosala, etc. Todo ello se suma a la necesidad urgente de que el único equipo en la élite nacional que existe en la Ribera disponga de unas instalaciones dignas y en condiciones para poder jugar y evitar así que se tengan que trasladar fuera de Tudela para juzgar los partidos de casa. ¿Por qué damos estos argumentos? Bien, yo creo que los datos y las cifras hablan por sí solas. Tudela en estos momentos dispone de un pabellón polideportivo de propiedad y uso municipal, el ciudad de Tudela. Dos pabellones de propiedad municipal, pero de uso educativo, que son el de Grisera y el de San Julián. Y el polideportivo Valle del Ebro, que es de propiedad del Gobierno de Navarra y de uso educativo. Con el que este ayuntamiento, el intento de Tudela, tiene suscrito un convenio de uso. Por lo tanto, un pabellón a tiempo completo, o sea, con un uso de desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ocupado a lo largo de la semana en ese horario de 9 a 10 de la noche, con un 63,84% de ocupación, una amplia ocupación, pero que si además lo centramos en los horarios habituales de uso de los pabellones deportivos, que es de 5 de la tarde a 10 de la noche, se va al 100%, sí, al 100% de ocupación en el horario de 5 a 10 de la noche. Y tres pabellones, tenemos tres pabellones que están limitados uso, por sus motivos educativos, al horario de tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y además de eso, en limitación de horarios, hay una limitación por las necesidades que plantean las propias aprimas de los centros, que son los titulares de la misma, pero aún así, sumando a todo eso, estos pabellones tienen también una ocupación del 100%. Sí, señoras y señores, una ocupación del 100%. Bueno, Griseras y San Julián del 100% y el Valle del Ebro del 92%. Prefiero evitar que alguien pueda sacar punta y con ello intentar quitar valor a los argumentos que estemos dando desde UPN. Por lo tanto, cuatro pabellones con una ocupación y uso del 100% que imposibilita que nadie, nadie más que los que actualmente lo hacen, puedan usar de forma temporal o definitiva estos espacios. Como tampoco que los equipos que hoy lo utilizan puedan crear nuevos equipos y, por consiguiente, imposible que crezcan estos clubes. Esta situación de ocupación de los pabellones por parte de los clubes hace inviable el plantear políticas públicas e incluso iniciativas privadas de actividades físicas en estos espacios, como pudiera ser el caso de crear diferentes escuelas deportivas, como ya había anteriormente que se hacían en esos centros de primaria. Bien, como se ve, ya solo para actividad deportiva es necesaria la ampliación de espacios polideportivos. Si valoramos otras posibilidades de uso que se pudieran realizar, como torneos, festivales, actividades varias o el simple hecho de disponer un espacio por si las inclemencias del tiempo pudieran requerirlas. Como puede ocurrir este mismo fin de semana en la Feria del Stock, que se va a celebrar en Tudela, al aire libre, y si como dan las previsiones meteorológicas, llueve. O como puede pasar en el festival que el Ayuntamiento de Tudela tiene intención de organizar a principios de junio, al aire libre y a orillas del río Ebro, con un presupuesto superior a los 100.000 euros, y que si ciercea, llueve o sube el nivel del Ebro, no se tiene un espacio adecuado ni preparado para su traslado. Es imposible. Creo que con estos argumentos ha quedado suficientemente claro la necesidad de más espacios polideportivos cubiertos. Y ante esta necesidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que tenemos dos posibilidades. Bueno, pueden ser tres. La tercera sería no hacer nada, pero si no quiero ni ponerla encima de la mesa. Por un lado está la posibilidad de utilizar espacios existentes y, por otro lado, hacer un nuevo pabellón. El otro día, en la visita a Ciudad de Tudela, el coordinador deportivo mostró su opinión favorable al uso de otros pabellones, de otros pabellones, argumentando de forma curiosa, a mi entender, lo no previsto del uso de esos pabellones, sino, perdón, lo no positivo del uso de esos pabellones, sino lo negativo de hacer un nuevo pabellón. Se tendría que cerrar el actual pabellón ya que el ayuntamiento no podría asumir su mantenimiento. O sea, si hacemos un nuevo pabellón hay que cerrar el pabellón que hay porque el ayuntamiento no puede asumir su mantenimiento. Por consiguiente, un razonamiento que la lógica te lleva a no hacer un nuevo pabellón. Es absurdo hacer un nuevo pabellón si tienes que cerrar el que tienes. Para eso no lo haces. Lógico. Señor Jiménez, imagino que usted bajará luego aquí y me gustaría, ya que ustedes tienen la gestión de la Hacienda Municipal en Tudela, si no le importa, claro, si nos podría decir el superávit presupuestario del año 2016 del ayuntamiento de Tudela o la previsión de superávit que va a tener en el 2017 el propio ayuntamiento. Con eso, ¿cuántas veces podríamos mantener pabellones? ¿12, 14, 16 veces podríamos mantener pabellones? ¿Hasta 16 pabellones podríamos mantener? Cálculo que por ahí. Lo dejo ahí. Creo que ese argumento se cae por su propio peso. Bien, volviendo a las dos alternativas, entiendo que los grupos de cuartipartito ni se plantean concertar con el centro educativo privado ni con una sociedad deportiva privada. Creo que nada de nada. Si los cuatro partidos de cuartipartito no quieren ni siquiera concertar la educación, ¿cómo se van a plantear concertar un polideportivo de un centro? Dentro de esa lógica entiendo que esa la desecharían. Y también, por otro lado, ¿cómo van a concertar con una entidad privada? Si, como están demostrando, no negocian ni con la clínica universitaria y ante tener una facultad de medicina como es privada, pues vamos a hacer nosotros otra que es pública. Entiendo que con esos mismos argumentos sería absurdo que el cuartipartito plantease llegar a acuerdos con los centros privados. Y por consiguiente, solo les queda como alternativa un centro educativo en horarios de tarde y siempre y cuando el centro no necesite esos espacios. Un solo espacio con limitaciones y a expensas de las necesidades futuras del propio centro. Que, por cierto, son prioritarias, por supuesto. Demasiadas condiciones para un medio largo plazo. Nuestro argumento para la defensa de un nuevo pabellón es muy sencillo y creo que coincidirá con el Partido Socialista de Navarra ya que ellos ya lo habían planteado en su programa electoral y, por lo tanto, lo analizaron y seguramente que lo concluyeron antes que nosotros. Es que, en cuanto se lleve a cabo el nuevo pabellón, tendrá una ocupación en el horario de 5 a 10 de la noche superior al 60%. Y en el corto periodo de 2-3 años rondará el 90% si no es antes de ocupación. Por lo tanto, si no hacemos un nuevo pabellón estaríamos trasladando el problema al año 2020. Como ven, aún no he mencionado ni una sola palabra de las necesidades del equipo de fútbol sala que juega en primera división. No ha sido por olvido ni tampoco por creer que sea irrelevante. He querido reflejar la necesidad de espacios para la práctica deportiva sin considerar los requisitos que la Liga Nacional de Fútbol Sala pide para habilitar unos espacios que cumplan la normativa federativa. Y siguiendo la argumentación y según nuestro punto de vista de la necesidad de hacer un pabellón polioeportivo, habría ahora que introducir las necesidades de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Dentro del documento que la propia Asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Sala aprobó como de obligado cumplimiento a partir del 1 de junio del 2018 especificaba como necesario para los partidos oficiales de la Liga en primera división y que el actual pabellón reformas incluidas de Tudela no cumple serían gradas en los dos laterales, zonas de aseo para cada una de las gradas y el aforo de 2.000 personas sentadas. Estas tres condiciones no se van a cumplir tras la reforma prevista y por lo tanto estaremos al albur del visto bueno de la Liga o lo que es lo mismo, tendremos siempre la espada de Damocles en función de la fuerza que tenga el presidente de la Liga en cada momento dentro de la propia Asamblea, de que no cambie la presidencia y este no sea tan flexible o que cualquier otro club denuncie un incumplimiento manifiesto del acuerdo. En 2011 se hizo una valoración de reforma que rondaba los 800.000 euros con una nueva grada al que la Liga dio su visto bueno y que quedó pendiente para un momento económico mejor con la condición de hacer unas reformas en materia de seguridad inmediatas, o sea, en el mismo año 2011. A mediados del 17, el Ayuntamiento hizo una memoria valorada estimada en unos 830.000 euros con la que el equipo redactor debía presentar el proyecto definitivo. Estos presentan un proyecto estimado en más de un millón y medio de euros según nos enteramos por los medios de comunicación. En el pleno municipal se aprueba con un presupuesto de más de 800.000 euros pero atención, señor Jimeno el día siguiente del pleno se remite al gobierno de Navarra el proyecto con la valoración económica de más de un millón y medio o sea que hoy aprobamos una cosa no se dice nada en el pleno más que el presupuesto son 800.000 euros y al día siguiente se manda una documentación al gobierno de Navarra con un valor de millón y medio de euros ¿a qué le suena? ¿a qué le suena esto? ¿o les han vuelto a engañar? como al resto de los concejales de la oposición ¿o lo sabían? y han aprendido de la manera de actuar anterior del alcalde no del anterior alcalde de la manera anterior del alcalde aún no sabemos cuánto va a costar esta reforma ya que ni informan ni dejan que los arquitectos informen no sabemos si plantearán una reforma de 800.000 900.000 o un millón o un millón 200.000 euros todo eso para cumplir el expediente seguro que nos enteraremos por la prensa como todas las cosas que pasan en ese ayuntamiento pero la reforma que necesita este pabellón puede rondar los dos millones de euros si no ponga a ser que es así por lo cual entendemos que el ayuntamiento debe realizar las obras para cumplir con las actuales normas de seguridad accesibilidad eficiencia energética sanitarias y mejorar todo aquello que sea necesario sin tener en cuenta los requisitos de la liga de fútbol sala este coste entendemos que no superaría los 500.000 euros para el que además tienen más de 300.000 euros sin ayudas y lo que pretendemos que nuestra moción es que el gobierno de Navarra entendemos que debe asumir el coste de un nuevo pabellón que cumpla con todos los requisitos que marca la liga nacional de fútbol sala a la vez que le pedimos que participe en la negociación con la liga para una nueva prórroga no sería la primera vez que el gobierno de Navarra financia un pabellón le pongo dos ejemplos el pabellón deportivo de San Julián o el pabellón polideportivo de la Universidad Pública de Navarra háganlo 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 por las 39 entidades o clubes deportivos o por los 19 equipos que hay en Tudela con licencias federativas que tienen a más de 1.650 participantes o sea más de 1.650 licencias federativas háganlo por los deportistas que por motivo de hobby o por pasar un buen rato o por los aficionados que acuden a disfrutar del fútbol sala o por la imagen que como ciudad damos a los equipos que nos visitan espero su visto buena esta moción y que al final el gobierno pueda ejecutar o hacer ese nuevo pabellón